Las principales plazas europeas y principalmente el IBEX, la bolsa italiana y la bolsa portuguesa se han dado la vuelta después de que varios medios de comunicación dirán a conocer el que puede ser el programa de compra del Banco Central Europeo que se basaría en una compra de 50.000 millones de euros en bonos al mes hasta 2016. Por tanto, las empresas europeas han comportado bien con un avance medio del 0,8%. El IBEX ha subido un 0,5% por encima de los 10.300 puntos. El empresarial Día lidera las revalorizaciones con un 3,5% arriba. Gas Natural e Inditex le siguen en el podio. La banca registra las mayores pérdidas con CaixaBank y Santander a la cabeza. Para la lista técnico de Bolsamanía, César Nuez, el sesgo del IBEX sigue siendo bajista. Y ojo a la volatilidad que estamos viendo hoy también en los precios del petróleo. Ya saben que toda la información financiera la pueden seguir aquí en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.